El fichaje de Radamel Falcao con el Galatasaray ya es un hecho, pues el mismo vicepresidente del club turco publicó una foto en donde se puede ver a Radamel junto con su esposa posando con la casaca de Lucim Bon. Pero lo que sí fue una sorpresa fue la locura que desató el fichaje del tigre en la fanaticada del Galatasaray, y es que miles de aficionados de los leones se volcaron al aeropuerto internacional de Estambul para darle una calurosa bienvenida al atacante colombiano. La llegada de Falcao al fútbol turco se da después de varias semanas de negociaciones entre el Mónaco y el Galatasaray, y llega con un salario que ronda los 5 millones de euros por año y con un contrato a dos años. El fútbol turco siempre se ha caracterizado por la pasión de sus seguidores, y la expectación por lo que pueda hacer el tigre con uno de los clubes más ganadores de Turquía desbordó el entusiasmo de los fanáticos de los leones, que sin duda le dieron a Falcao un recibimiento de auténtica locura. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.